Sombras bailan con mi mente, arrancan en la piel Entre cuerdas de acero, mi voz se pierde en él Tambores del abismo, resuenan en mi ser Orquestas del infierno, sin alma que perder Sombras afiladas despiertan mi aflicción Sintetizador oscuro en esta procesión Ritmo atrapado en redes de un hechizo infernal Arpegios y violines me llevan al final Sombras afiladas despiertan mi aflicción Sintetizador oscuro en esta procesión Ritmo atrapado en redes de un hechizo infernal Arpegios y violines me llevan al final Vengo al impodente, no guías de embrujo Delusión ancestral, clama, golpe, es un flujo Atravesando la tormenta, con fuego en la voz Step en el abismo Donde todo se deshizo Antenas de electrones atrapando mi furor En mares de teclados, abismo seductor Perdiéndome en los ecos de una armónica traición Bailando con demonios en esta oscura canción Bombón de otro reino en duelo universal Violines de tristeza, eco monumental Dropstep de otra era, ambiciosos acordes Melodía insaciable en tus venas se esconde Metal y poder, melodías de embrujo Delusión ancestral, clama, golpe, es un flujo Atravesando la tormenta, con fuego en la voz Step en el abismo Donde todo se deshizo Donde todo se deshizo Cadenas de electrones atrapando mi furor En mares de teclados, abismo seductor Perdiéndome en los ecos de una armónica traición Bailando con demonios en esta oscura canción Bailando con demonios en esta oscura canción Donde todo se deshizo Donde todo se deshizo Donde todo se deshizo Donde todo se deshizo Donde todo se deshizo